Flor, Flor. Logramítoim. Logramíto, tol... Logramíto, tol... Qboldo croquesto. Ando patrullando, asi me la vivo. Zombándole en el operativo, también anda mi equipo patrullando el Pueblito, al tiro porque ya tu a los militos. Ando patrullando asi me la vivo Zumbándole en el operativo También anda en mi equipo patrullando el pueblito Al tiro porque ahí andan los nemitos Bien pilas para calar, sabemos laborar Porque se hablan del equipo Memito es el principal, nadie se sabe rajar Todos saben trabajar, siempre andamos Hecho verga el gabacheo a lo que da Yo manejo, detrás acá llevo al checo Checando novedades, tirando pinazo viejo Aquí andamos zumbando, detrás llevo a mis seis Uno le dice negrito, va bien pilas el Ramsés Pero somos un chingazo, aquí en el ponientazo Cada quien una corta, pues hay que tirar vergazos Saben que de repente te topas una pinta Pero dos seis con eso, aquí todos andamos pilas Mi barrio allí en la veinte, crecí con esa gente Pura vilcafelona que a todos le hacemos frente Le damos pa' adelante, lo que diga el commander Si dice que me arrime no la pienso, es pa' rimarme Diga pa' dónde y cuándo, que aquí voy con el cuadro Siempre bien tapiñados, zumbamos en varios carros Algunos con del año, palmando la blindada Del último modelo, pa' que no lo alcance nada Ando patrullando, casi me navego Zumbándole en el operativo También anda en mi equipo, patrullando el pueblito Al tiro porque ya andan los memitos Ando patrullando, así me la vivo Zumbándole en el operativo También anda en mi equipo, patrullando el pueblito Al tiro porque ya andan los memitos Veinticuatro, siete, veinticuatro horas Toda la semana, siempre andamos bien pilotos Me extraña para cualquier, cualquier, para cualquier misión Primero está el encargado, memito es el de la acción Aquí no se hacen preguntas, arrímense a la junta Primero los memitos porque son los que abren punta Ningún minuto tarde, tampoco muy temprano Pero llegamos siempre pa' donde nos diga el mando Nunca falta el toño, el Juanillo y el Luis En la bola ya ande el toto, el duro y el fix Claro que también el Ray, si me copias por ahí El Maratá bien pendiente, checando la novedad Pa' mi carnal el memo, desde adentro pendiente Ahorita está encerrado, pero sale de repente Acá lo esperamos, pues al rato que salga Pa' que siguen el jale, pues es de los que nos faltan Pa' los que se me fueron, se encuentran en el cielo Pa' el Comander Popeye y pa' el Comander Mateo El Comander Comino y mi cuacito el obito Aquí andamos al bergazo de parte de los memitos También el güero Palma, va a hacer falta en el barrio Te nos adelantaste, al rato nos topamos Yo aquí la juego fría, cualquier anomalía Le salen los memitos, socios de la compañía Cuando patrullando, casi me navego Zumbándole en el operativo También ando en mi equipo, patrullando un pueblito Al tiro porque ya andan los memitos Y ahí quedó, pa' los memitos El Checo, el Negrito, el Mara y el Ramenso Pa' el creador memito, el Ray y el Toño El Cío y el Foto, la Pixia y Juanillo Un saludo pa' la veinte, pa' los que están bien pendientes Pa'l Conejo, pa'l Cholo, el Carrillo, el Goyo El Churi y el Foyo, pa'l Wichotilay Pa'l Gachis, el Corchillo, pa'l Toño, el Cochiris Pa'l Juanillo, el Tia Guillo, pa'l Luis, pa'l Freddy Pa'l Mía, pa'l Carrillo Pa' mi canal, el Memo Pa' todos los que andan zumbándola Pa'l Mía, 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 pa'l Mía